...temático, compañeros. Esto es de los imprevistos, vinieron, no estaban en el guión, pero vamos a darle este minutito. Adelante, Miguel Ángel, rapidísimo. Sí, rápidamente. La sociedad de autores y compositores de la República Dominicana son gente que trabajan, que ponen el arte a nivel popular. Están atravesando por una situación sumamente incómoda, a donde hay dinero, a donde se mueve dinero. Y uno de los principales titulares dice, escándalo de fraudes y faltantes en Sagacedón. Explícame eso, en breves palabras. Soy el candidato titulado a la presidencia. Ahí se ha hecho un fraude electoral. Ahí hay una... Sin haberse hecho las elecciones. Sin haberse... Valerio de León, que es el dueño, este señor que fue intervenido por la ONDA, este señor es un sinvergüenza. La ONDA le hemos dado... Pero vamos a darle su derecho a réplica también. Tenemos la prueba de él. Ya la ONDA le hemos notificado con alguaciles, con oficina de abogados, de este señor. Entonces ahora dan unas previas elecciones para el domingo. Sin los candidatos estar de acuerdo. O sea, son tres candidatos a la presidencia. Paul Mejía, Valerio de León y Cheque, Carlos Ramírez. Entonces ellos le dan a Valerio, con dos opuestos, le dan la preferencia de que sí. Quiero un derecho a réplica a las personas que se sientan afectadas. Definitivamente si hay... Derecho a réplica a la gente que se sienta afectada. Derecho a réplica en este programa de televisión. ...y metió cientos y pico del padrón. Y metió cientos y pico del oeste. ¿Cuánto se mueve en dinero? Ahí hay una cantidad que no tenemos, porque nosotros nunca hemos manejado ese barco, pero una cantidad que pueden vivir muchos autores bien. Hacemos un llamado para que el autor dominicano no vote. Y al presidente de la república y a la procuradora que tenemos a CUSE, que hemos llevado ya a la procuraduría de la PECA, que tome medidas urgentes con el gasodón, principalmente con Valerio de León, hoy mismo. Con Valerio de León. ¿Y qué tiene que ver el director de la ONDA? El gasodón, él es la primera instancia. Y no ha hecho nada. Le ha dado paso a unas elecciones que son corruptas, porque ellos dijeron... ¿Y no estarán investigando? No. Pero que no hay tiempo para investigar. La investigación es que él se monte como presidente y tengamos luego que hacer un proceso. Autores dominicanos, despierten. Aquí hay mucho dinero. No voten por Valerio de León. Ahí está. Derecho a réplica a los afectados.